Muy bien, estamos de nuevo con visitas con la señorita Mabel Caula, candidata a senadora provincial. Sí, sí, te corrijo, no soy señorita. Pero bueno, señora Mabel Caula. Ahí andamos. ¿Está muy bien? Sí, muy bien, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, recuerdo un video que subí hace poco, hablando sobre la educación, a su cuenta de Instagram. Sí. Recordemos que en nuestra provincia, el año pasado, a través de los datos que se recogieron de las pruebas PISA, se pudo concretar de que Santa Fe es la sexta mejor provincia en matemática y lengua, a nivel primario. ¿Usted ve hoy en día en la educación, luego de la pandemia, un retroceso en la educación o se está mejorando? Bueno, la pandemia significó un retroceso en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas, porque ese parate impacta decididamente en los jóvenes, en los niños, en los educandos, en definitiva. Hay muchas quejas sobre la educación. Sí. Nosotros lo que observamos es que se termina a veces la primaria y en esto de dejar pasar sin demasiada evaluación, implica que el niño se esfuerce menos. Pasa lo mismo en el secundario. Se evalúa, la evaluación pasó a ser en grupos, de asignaturas, de materias. Y bueno, si la mayoría estaban aprobadas, se pasaba, se daban como promovidas. Entonces, el fracaso después se nota en los profesorados, en el nivel terciario en la universidad. O sea, si se busca la educación a través de lograr indicadores que sean redituables para la provincia, en cuanto a índices de repitencia, promoción final, abandono... Y digamos, después el parate te lo pone la educación superior. Sí. En sus dos modalidades. Y esto se está viendo muchísimo. O sea, que yo dudo de las pruebas PISA, dudo absolutamente de una prueba, porque hay que ver cómo se instrumenta ese mecanismo. Y a veces ese mecanismo no refleja realmente los conocimientos y los aprendizajes de los alumnos. Nosotros tenemos que escuchar a la sociedad y que nos dice esa sociedad sobre qué aprendizajes valiosos logró ese alumno a lo largo de su escolaridad primaria y secundaria. Y yo estoy viendo que los chicos cada vez leen menos, la conversación lectora se ve resentida. Y esto no lo atribuyo a los docentes ni a los propios alumnos, sino al sistema. Esto es producto de un sistema, producto de un desprestigio en la educación, un desprestigio en los docentes porque se los maltrata. El gobierno de Perotti ha maltratado a los docentes con bajos salarios, disminuyendo su nivel salarial, disminuyendo, no asume la cláusula gatillo, como se estaba dando en el anterior proceso, y la descomposición salarial en los docentes. Y en absolutamente todos los trabajadores es muy notoria. Pero bueno, el docente que es el profesional por excelencia, que transmite el conocimiento, los saberes generados en los grandes centros de conocimiento, esto se resiente, los paros resienten a la educación. Y un paro, un gremio llega a un paro cuando en absoluto se respetan y se escucha lo que se está pidiendo, pero no se piden cosas locas o, digamos, o sin sentido, sino que se pide algo que es necesario para el funcionamiento de la familia, para el funcionamiento de una profesión que requiere mucha inversión, libros, material de trabajo, todo lo que implica estar frente a un grupo de alumnos y muchas veces muy numeroso y desgastante. Entonces, cuando el prestigio docente se ve resentido, esto es bastante grave. De ahí que mi comunicación dice de esto del maltrato al docente. Porque he sido docente, lo sigo siendo, sigo valorando la educación desde estos lugares, haciendo política o estando frente a un aula. Y eso es lo que significa que una sociedad pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda ser más participativa porque confía en el otro, no se aísla, pueda convivir mejor. Bueno, esta valoración de la educación que yo hago es muy fuerte y es el patrimonio de las sociedades desarrolladas. Las sociedades más atrasadas son las que menor valora la educación leotoria. Sí, hemos, bueno, hablando también de la educación, hemos tenido una gran deserción escolar, chicos que no han vuelto a retomar sus estudios secundarios o primarios y esto también genera aislamiento de esa persona al nivel educativo y una persona que probablemente quizás nunca vuelva al sistema escolar. Sí, tal cual, tal cual. Más aún si deserta siendo joven, siendo adolescente, que bueno, se involucra en el mundo de trabajo o lo que fuere, pero bueno, no volver a la escuela implica renunciar a determinadas competencias que sí te las da la escuela. Porque nunca la familia ni la sociedad otorga esas competencias porque quienes están, quienes saben cómo hacerlo, saben de pedagogía, didáctica y todo lo que implica esto, se da ese conocimiento en la escuela. No hay, a ver, no hay autodidacta, o han sido muy pocos los autodidactas que han escapado de los sistemas escolarizados. Yo creo que la recuperación de esos alumnos debe ser realizada en forma pormenorizada, familia por familia, alumno por alumno, dónde vive, volver a esa casa. Y no hay planificación en esto, no hay intención de recuperar a esos alumnos. Sí. ¿Y qué implica, hace dos días, pudimos ver todos la noticia, de que en Rosario un niño de 10 años entró a la escuela con un arma? Y bueno, esa es la degradación, sí. Y que en Rosario no se puede tener clases porque las escuelas son amenazadas por ser baleadas. Sí, sí. ¿Qué implica eso? A ver, ¿cómo puede un profesor dar clases en un contexto, o un maestro? ¿Cómo puede poder dar clases en un contexto tan complicado? No, implica mucho miedo, mucho desgaste. Creo que muestra de alguna forma la degradación social, porque antes la escuela nunca se tocaba de esta forma, con balaceras, era como un templo, era como un lugar casi sagrado, sin caer en lo religioso, pero sí un lugar de mucho respeto. La escuela albergaba, a veces la familia no, y ese rol, sin quererlo, a veces la escuela siempre lo cumplía, desde el comedor escolar, desde el ropero social, que se tienen por ahí en los barrios más marginados, desde ese amor que el docente a veces trata a sus alumnos para enseñarle y para mostrarle otra vida. Y esto se ha degradado en este sentido, o sea, la escuela perdió ese respeto y es una provocación, digamos. Nosotros sí podemos, y bueno, esto sucede en barrios de alguna forma tomados por el narcotráfico, por el narcomenudeo, y es una forma de provocar de alguien que no está del todo centrado, digamos, no está en su eje. Sí, no está en su eje. Y hoy el rol del profesor, ¿cómo lo ve a nivel social? Antes quizás el profesor era mucho más respetado, hoy sigue siendo respetado, pero muchas veces vemos escenas que se nota que el rol del profesor no está siendo tan respetado como era hace tiempo. Sí, es cierto lo que decís. Yo creo que hay una alianza que era muy importante antes, esa alianza entre el docente y el padre. El padre acompañaba al docente, si el niño llegaba a la casa y decía tuve un llamado de atención por parte de un docente, el padre inmediatamente hacía alianza con el docente y esta alianza se ha roto de alguna forma y la alianza se hace con el alumno. Acá hay un desfasaje a ver en los roles, cómo se desempeñan los roles. Yo creo que el rol adulto tenemos que desempeñarnos todos. Un docente no es amigo de su alumno, un padre tampoco es amigo de su hijo. Puede escucharlo y esa escucha tiene que ser una escucha muy atenta y una escucha de un rol diferente. Por eso somos padres, por eso somos docentes. Quien se cree igual a sus hijos está infantilizando su acción, su acción de padre y su acción docente. Y eso no sirve. Entonces, este respeto está ligado a estas cuestiones y está ligado también a la falta de profesionalización del docente. Hoy no se está capacitando, el Estado nos está capacitando en forma gratuita y en servicio a los docentes. No hay capacitación en servicio en este sentido. Por ejemplo, una ESI que es tan importante desarrollar la educación sexual integral, es muy importante desarrollarla y no se desarrolla por cierto miedo. La provincia de Santa Fe la tiene taponada en el Senado. A nivel nacional está vigente, a nivel provincial esa vigencia no se ha dado. Y para llegar a instruir a los alumnos en este sentido, que protegería muchísimo de violencia familiar, todo esto aborda todo eso, lo que es la violencia familiar, las otras identidades, las cuestiones de género. No se está dando y bueno, esto también repercute en la sociedad y ese docente no tiene las herramientas suficientes para dar ese conocimiento. Muchas veces me encuentro diciendo, pero yo tengo que dar esto y no sé cómo hacerlo. Pero bueno, si al docente se lo capacita, va a saber cómo hacerlo. Va a encontrar las herramientas y la metodología necesaria para poder hacerlo. Y esto sumado a una falta de prestigio de la carrera docente, porque dice, ¿para qué voy a estudiar cuatro años de docente? Después tengo que tener chicos a mi cargo, responsabilidades. Y el salario del docente no representa lo que su trabajo le da a la sociedad. Nosotros somos educadores de absolutamente todos, de médicos, de políticos, de todos los cargos que quiere, de todas las profesiones. Entonces, ¿cómo no respetar ese trabajo? También considero que el trabajo en salud, el trabajo de enfermeros, el trabajo de los médicos en la salud pública está muy desticiado y es el otro pivote de una sociedad que se dice desarrollada. Uno es la educación y el otro es la salud. No los quiero poner uno superior a otro si no los pongo en pie de igualdad, pero realmente cuando esto no se respeta es grave, es grave. Los gobiernos que no hacen esto están cometiendo un error y generan... A ver, voy a emplear quizá un término un poco duro, pero un subsidio colectivo. Sí. A ver, justo habló del tema de enfermeros. Sí. Nuestro... el Hospital Alejandro Gutiérrez, hoy muchos enfermeros, médicos y trabajadores de limpieza, administrativos, hace prácticamente seis meses o desde el principio de año que no están cobrando. Sí. Creo que se ha... Creo que se ha regularizado esto en estos días, pero a partir del abrazo, de toda la puesta en escena, digamos, y cómo los medios de comunicación destaparon esta situación. Exacto. Pero sigue existiendo grandes problemas porque nuestro hospital regional, que inauguró nuestro querido Miguel Lischief, nosotros encontramos con que hay profesionales, hay determinadas categorías profesionales, digamos, que no se reponen, hay médicos que se jubilan y no aparece el reemplazante. Entonces, un agujero muy grande es que queda. Faltan profesionales específicos en determinadas áreas. Exactamente. Y también, bueno, uno de los problemas que sigue siendo hoy un eje central es la escuela de enfermería. Sí. Que los maestros estuvieron por mucho tiempo pidiendo que se les otorgue, que se les pague las horas cátedras, que también es un problema. No solamente eso, sino también las horas cátedras del famoso proyecto 25, que incorporó una hora más a la escolaridad primaria y que tampoco se están pagando. Complicaciones. Sí, son grandes complicaciones que, bueno, que un gobierno provincial que tiene reservas de dinero, que son nuestros recursos, no es del gobierno en realidad, son los recursos del pueblo que el gobierno debe administrar y debe administrar de la mejor forma, no lo está haciendo. O sea, no le devuelve a la sociedad lo que la sociedad con sus recursos y con su producción, con su trabajo, le genera a los recursos, al erario público, podemos decir. Entonces, esto también es grave. Esto se tiene que mirar y se tiene que tener en cuenta en las próximas elecciones, sin duda. Exacto. Habló de lo que es, bueno, la educación sexual integral. Bueno, algo que se llevó a cabo a través de la provincia fue la ley Micaela. Sí, eso sí. Que, bueno, entró en vigencia, que además muchos, bueno, prácticamente todos los maestros e incluso porteras de las escuelas tuvieron que hacer la ley Micaela. Sí, en todos los lugares, en la municipalidad, acá, en el local también lo hizo. La ley Micaela creo que nunca debe dejar de reflotarse y de generar actividades que se refieran a la ley Micaela. Y no solamente la ley Micaela. Hay una ley de infancias que va a tomar el nombre de Lucio, que ya ha sido sancionada por el Congreso Nacional, y acá se estuvo discutiendo en diputados, y espero que la Cámara de Senadores también la apruebe, que no la dejen carjonada, como lo ha hecho con la ley de educación. En 2018 nosotros estamos trabajando en educación sin un marco regulatorio, que es una ley, que significa acuerdos y políticas de Estado futuro. Nosotros eso no lo tenemos. Bueno, ahora con esta ley que va a proteger a las infancias, que es imperdonable que un niño muera por azotes, como murió Lucio, hoy no tenga un respaldo legal en esta provincia todavía. Esto hay que acelerarlo. El Senado tiene la obligación, debería tener la obligación de sancionar esta ley. Yo tengo la esperanza de que sí lo hagan y no sea un Senado, que solamente son 19 senadores en el Congreso Santafecino, y aletargan mucho los procesos legislativos. Exacto. Llegando ya prácticamente al final, porque estamos a cuatro minutos, una pregunta que generalmente no se hace, pero ¿por qué habría que votar a Mabel Caula en las próximas elecciones? Bueno, yo represento a un partido político que es el socialismo, que ha gobernado Santa Fe 12 años desde Hermes Wiener, con quien, bueno, yo era socialista antes que Hermes llegue a la gobernación, pero desde Hermes Wiener hasta Miguel Lischi, fueron 12 años de gobierno que transformaron Santa Fe. El resultado es el hospital, un hospital de última generación con tres niveles de salud, muy importante, atiende toda la emergencia de la región, atiende los casos graves, salvo estas cuestiones que hay lugares que están, hay quirófanos que no se usan porque faltan profesionales. Nos ha dejado un parque municipal absolutamente arreglado, puesto en condiciones, porque el parque no es el parque, sino es el velódromo, es el natatorio, es todo el deporte que genera ese lugar, el espacio de recreación. Entonces, esto es muy importante para una ciudad que no tiene un río, que no tiene, no es cierto, un marco ahí paisajístico demasiado atractivo, la llanura, quienes vienen de otros lugares y vienen a nuestra llanura y dicen, ay, esta llanura me aburre, me abruma, estas llanuras tan extensas, y estas ciudades que se ven en la llanura. Yo amo la llanura, amo venir por la ruta y ver las luces en la noche de los pueblos vecinos y las pequeñas, y nosotros lo podemos ver en la llanura, lo vemos en la montaña, y ahí que revalorizo tanto estos lugares, ¿no? Pero, bueno, nos ha dejado la ruta a San Eduardo, no, a San Francisco, San Eduardo, perdón, San Eduardo, y quedó pendiente la de San Francisco. Se me cruzó San Francisco por eso, porque Miguel Lichis seguramente lo hubiera hecho al otro acceso a San Francisco, un acceso más rápido y demás. O sea, Miguel Lichis quería esta vinculación absoluta con todos los lugares, él promovía la vinculación a través de las rutas y de los caminos, mejoró los caminos provinciales también. Yo represento ese partido de hacer cosas más que decir, y este hacer y trabajar con los fondos públicos con absoluta transparencia, a mí me generan realmente mucha responsabilidad, mucho compromiso, llevar adelante lo que ha decidido este grupo de trabajo, que es muy numeroso y que nosotros llevamos a la cabeza a Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, por dos periodos consecutivos. Mónica hizo un trabajo increíble en Rosario con respecto a la violencia y con respecto a, digamos, a disminuir los indicadores de criminalidad luego del 2014, que fue un enfrentamiento ahí de bandas, a raíz de que se habían encarcelado, y la justicia provincial lo logró hacer, se habían encarcelado los líderes de dos bandas importantes. Y después de ello hizo todo un trabajo junto con Miguel Lischief del plan Abre Familia, el plan Vuelvo a Estudiar, el plan Nueva Oportunidad, donde la delincuencia había disminuido de dos dígitos el índice de criminalidad, de dos dígitos a uno, estoy diciendo de valores del 14% a valores de 8%. Y esto iba a seguir siendo los, y si estos planes se mantenían, cosas que no se mantienen. O sea que Mónica Fein es realmente, para mí es una gran responsabilidad acompañarla en su acción. Y Clara García, que es nuestra primera candidata a diputada provincial, acompañada aquí por Leonardo Kailarianov, nuestro actual concejal. Leo ha demostrado en sus cuatro años pasando por el Consejo que no solamente es una persona que está en el Consejo y que trabaja para la cuestión interna y las ordenanzas o las declaraciones o los pedidos en el Consejo, sino también está en la calle. Es una persona que ha trabajado muchísimo en la calle, que está al frente de cualquier pedido que se le realiza. Y bueno, para mí realmente es un enorme compromiso, una enorme responsabilidad trabajar junto a ellos. Y por eso digo, bueno, yo podría aportarle al Senado esta cuestión de la eficiencia, de la eficacia para resolver las leyes que están trabadas, para movilizar este Senado que hace muchos años que tiene los mismos senadores y no han conseguido cosas tan importantes como el trazado de la Ruta 33, de la 90, de la 93, de la 94. O sea, que no hay pedido. Yo no veo... A ver, yo no veo gestión para todos los santafecinos, sino gestión para solucionar algunos problemas, dado que tiene el Senado una caja muy grande de recursos y puede solucionar estas cuestiones. Bienvenidas sean, pero me parece que ahí no termina la acción de un senador. Muy bien, Mabel. Muchísimas gracias por habernos visitado. Muy temprano, pero ha sido muy valorable esta charla. Y bueno, muchísima suerte y muchos éxitos en lo que viene. Gracias a vos, gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia. Nosotros, Hernán, nos despedimos con música, como hacemos habitualmente, y los dejamos con lo próximo en la programación del BERTB. Lo siguiente, la segunda mañana, junto a Jimena Falcón y Juan Miserer. Ha sido un placer. Adiós. Nos despedimos con Ricky Martín, junto a Maluma, haciendo 20 para acá. Gracias a todos. Hasta luego.